Usted va a enfrentarse a 10 situaciones básicas de lucha antiterrorista antes de ser desplegado. Irá a la base de los S.A.S. en Hereford. Allí se abrirá paso hasta el interior de una casa de combate y despejará la zona de enemigos. En una lucha de rango cercano, los agentes confían en los datos sobre el terreno para localizar e identificar amenazas y rehenes. Asegure el área con un barrido lento y metódico. Acá se enfrenta a un enemigo entrenado y equipado con armas y explosivos militares avanzados. No se detenga hasta neutralizar la amenaza. Deberá dominar las bases del ciclo y aprovechar su habilidad para reducir su exposición al fuego enemigo usando su entorno. Eliminen a todos los hostiles. ¡Gracias! ¡No se detenemos un elemento bajo el tráền. ¡Vamos a la clase se despejará! Eliminen a todos los armados para reducir su habilidad y despejará la mejora. ¡SUS erechọn, despejará la mejora! Eliminen a todos los conm presence al fuego. ¡Gracias! 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 ¡Quedan tres hostiles! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Enemigos! ¡Arranco! Defensores eliminados, victoria para los atacantes ¡Suscríbete al canal!